te gustaría aprender acerca del vino español el día de hoy vamos a iniciar con el bloque de españa y vamos a iniciar platicando de lo que son las generalidades y de algunos conceptos que debemos tener bien claros cuando hablamos de españa así que no te pierdas la información del día de hoy bienvenidos esto es la llave del vino no 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 bienvenidos una vez más a la llave del vino mi nombre es cristobal valdez y en esta ocasión vamos a empezar a hablar del vino español debo de platicarles que vamos a seguir digamos la misma fórmula que empezamos con méxico primero checamos un poquito de la generalidad de su historia y bueno después empezamos a checar las zonas de producción y dimos algunas recomendaciones así que en este caso vamos a trabajar de la misma manera vamos a empezar a hablar pues un poquito de lo que es la tradición del vino en españa vamos a empezar a generar un concepto claro y de ahí vamos a partir a los lugares y vamos a dar también recomendaciones y para iniciar el capítulo me gustaría comentarles que el vino español en méxico es verdaderamente importante debo de platicarles que hasta hace algunos años el vino español era el vino más consumido en méxico y con esto bueno pues nos damos idea de lo importante que es el vino español en méxico y no me sorprende que esto sea pues una realidad ya que fuimos una colonia española y hay muchísimos lazos que nos siguen uniendo pues a lo que son los españoles por otro lado pues ahora sí que en lo que es el tema del idioma va a ser una parte importante y justamente como nosotros también hablamos español al momento de leer y entender las etiquetas del vino español pues va a ser ciertamente más fácil y bueno pues en ese aspecto no vamos a tener que estar investigando algunos conceptos de algún idioma extranjero así que por esa parte va a ser más fácil entender una etiqueta por otro lado debo de platicarles que hay incluso algunas marcas de vino español que están ya casi casi en el ADN del mexicano marcas con las que se empezó pues ahora sí que la tradición del vino en méxico todo lo que es el consumo actual que se los debemos a ciertas marcas que bueno hicieron un trabajo previo y que bueno trajeron vinos a méxico bastante bastante interesantes sin embargo bueno pues actualmente el mercado ha crecido de una manera realmente exponencial y ya no solamente bueno pues nos vamos a casar con las marcas clásicas hoy día si no probamos la gran variedad de vinos que están llegando a méxico nos estamos tapando los ojos nos estamos perdiendo de la verdadera complejidad del vino español y en este aspecto si me gustaría que vayamos abriendo nuestra mente que vayamos probando y sobre todo que empecemos a disfrutar de estos vinos ahora vamos a hablar de la ventaja que tiene españa en la producción del vino y van a decir ah pues caray pues cual ventaja lo primero que debemos de conocer acerca de españa es que ellos están geográficamente privilegiados ellos tienen el mejor clima para la elaboración del vino tienen sobre todo pues lo que son los climas templados hay mediterráneos que son bastante bastante amables para la producción del vino tanto en blanco como en tinto vamos a empezar a checar que en españa en todos o en casi todos lados se puede producir vino y vino de calidad así que esta es una primicia de aquí vamos a partir hablando de que están en un lugar pues perfecto en el mapa así que hay mucha producción del vino por otra parte debo platicarles que aprovechando esta posición geográfica españa es el país número uno en plantación de vides en todo el mundo en este lugar vamos a encontrar más de 950 mil hectáreas de viñedos o sea casi un millón es verdaderamente una barbaridad sin embargo aquí hay una parte importante españa no es el país que produce más vino españa es el tercer país productor del vino en volumen y en este caso vamos a decir que los rendimientos en el país van a ser menores y que vamos a tener con rendimientos menores mayor calidad así que en muchas ocasiones y es una parte que me encanta del vino español vamos a tener vinos que a lo mejor no son tan caros sin embargo la calidad es bastante buena es constante y de ahí pues nos vamos hacia arriba pero no vamos a tener vinos que a veces vamos a decir hoy este vino si se nos va muy hacia abajo llega a pasar pero es raro casi todos los vinos de españa las denominaciones de origen que tienen pues son bastante constantes y de ahí hacia arriba así que en ese aspecto españa es un lugar que precio calidad es verdaderamente extraordinario y debo de platicarles que españa es un lugar en donde hay una tradición verdaderamente compleja para el vino es una bebida de respeto y una bebida que también se protege sin embargo vamos a iniciar hablando que en españa hay una pirámide de calidad en donde justamente hasta abajo van a estar los vinos más genéricos los vinos más sencillos los vinos de mesa después vamos a tener vinos con indicación geográfica sin embargo bueno tampoco van a ser los grandes vinos posteriormente vamos a empezar pues ya con un poquito de más complejidad con lo que son los vinos de tierra y después ya empezamos con los tres niveles más importantes uno es la denominación de origen que aquí debo de platicarles que hay casi 70 regiones con denominación de origen en españa y así que estos lugares van a estar protegidos por un consejo regulador y en esta parte pues ahora sí que es verdaderamente complejo después vamos a tener otro escalón lo que es la denominación de origen calificada aquí vamos a tener dos, dos muy clásicos que ya hablaremos después hacia adelante y finalmente vamos a tener una clasificación más lo que son los vinos de pago pero debo de platicarles que las clasificaciones anteriores pueden ser para regiones, para zonas, para estados y en este caso solamente vamos a hablar de que son denominaciones, clasificaciones y distinciones para un solo viñedo viñedos destacados, viñedos que son realmente complejos y la verdad también vamos a conocer un poquito más acerca de los vinos de pago pero esta es la manera en la que van a clasificar sus viñedos por otro lado les voy a hablar de las uvas importantes que hay en España tanto blancas como tintas ya que hay algunas que son autóctonas, algunas que son muy raras y algunas que son de otro origen sin embargo aquí tienen su mejor adaptación así que vamos a empezar a hablar un poquito de ellas y hablando de las uvas tintas que bueno principalmente España es un productor de vinos tintos excepcionales pues vamos a iniciar la primera uva y la reina de las uvas tintas en España se llama tempranillo esta uva que bueno se le llama tempranillo porque es de maduración temprana es una de las que más rápido va a tener y va a llegar a su nivel óptimo de madurez y ahí va a tener también su nombre vamos a tener también en la zona lo que es la garnacha esta uva es conocida en Francia como orenache sin embargo aquí la vamos a conocer como garnacha y va a estar sobre todo plantada en lo que es el noreste del país y justamente en lo que es Cataluña va a tener algunos de sus mejores productos después vamos con una uva que es bastante bastante utilizada en el centro del país lo que es la cepa bobal es para vinos más genéricos sobre todo y de volúmenes altos y también vamos a tener la cepa monastrel que esta es una cepa bastante bastante particular con la que se pueden elaborar tanto vinos secos como vinos dulces y es la verdad una de las cepas más importantes hoy por hoy en lo que es España y también finalmente vamos a hablar de la cepa una de las cepas importantes más importantes de los últimos tiempos Cabernet Sauvignon sin embargo siempre va a quedar pues ya un poquito pues aproximadamente en el quinto o sexto lugar de plantación ahora vamos a hablar de las cepas blancas y luego de platicarles que la cepa más importante o al menos en plantación no es tan importante para las denominaciones de origen al menos no en las más destacadas es la cepa Airen esta es una uva que vamos a utilizar la más para vinos de mesa para vinos de indicación geográfica sin embargo no vamos a tenerla tan con tanta presencia en los vinos de denominación de origen después en segundo lugar vamos a tener la cepa Macabeo que esta va a ser verdaderamente importante y sobre todo una de las cepas principales para la elaboración del cava después otra cepa muy muy importante y sobre todo bueno que en México es pues ahora sí que un país que gustamos de esa cepa es la cepa Verdejo que es verdaderamente fresca y muy amable y vale mucho la pena y finalmente en las cepas más importantes en plantación vamos a tener la cepa Palomino que esta va a ser la cepa del Jerez uno de los vinos más impresionantes que hay en toda España y más adelante hablaremos de Jerez en un capítulo para conocer un poquito más la verdad hablar de Jerez es verdaderamente complejo y un capítulo va a ser poco pero vamos a dejar la mejor información y ahora sí que vamos a tratar de abarcar lo que más se pueda así que estas son las cepas más importantes en el país y ya que vayamos conociendo lo que son las zonas las denominaciones de origen que tienen en el país pues vamos a conocerlas solamente para empezar a cerrar este capítulo me gustaría hablar de algunas de las denominaciones de origen que tienen mucha presencia en México que se consumen mucho que están bien adaptadas a lo que es el paladar mexicano y que podemos encontrar en casi todas las tiendas voy a iniciar con las dos denominaciones de origen calificadas que la más tradicional y que todos yo creo que conocemos y que a lo mejor todos hemos probado al menos una vez un vino de esta zona y si no hemos probado vinos de esta zona les invito a que prueben un vino de Rioja Rioja es la primera denominación de origen calificada en España y hay que conocerla es el vino más tradicional así que vamos a conocer Rioja después también vamos a hablar de otra denominación de origen calificada que es Priorat esta zona está dentro de Cataluña y son vinos verdaderamente intensos verdaderamente complejos y en general hablamos de que es el vino con más potencia en toda España después vamos a mencionar algunas denominaciones de origen nada más para que veamos qué es lo que vamos a conocer adelante vamos a hablar por ejemplo de denominaciones de origen de vinos blancos como ya platicábamos lo que es Jerez lo que es el Cava pero también vamos a conocer lo que es la parte de rueda donde vamos a tener los verdejos más importantes y también la parte de Rías Baisas donde vamos a tener una cepa que es verdaderamente amable y que hoy día todos los mexicanos amamos lo que es la albariño también vamos a conocer algunas denominaciones de vino tinto hacia adelante lo que son por ejemplo Toro que es el tempranillo con mayor intensidad vamos a conocer también lo que es Bierzo Bierzo que es un lugar que tiene una cepa mencía que es bastante bastante amable vamos a hablar de Son Montano vamos a hablar de Rivera del Duero vamos a hablar de Cataluña y en general de algunas denominaciones de origen de ahí aparte de lo que es este Priorato vamos a hablar de Monsanto vamos a hablar de Penedés que son verdaderamente vinos muy importantes así que no se pierdan la información que vamos a tener en los próximos capítulos y de esta manera vamos a empezar a cerrar el capítulo de hoy así que ya conocemos que España es el lugar donde más vides se plantan donde también vamos a tener el tercer lugar en elaboración del vino en volumen con lo que hablamos que la calidad del vino español generalmente siempre es mayor y más constante también hablamos de la pirámide de calidad hablamos también de algunas denominaciones de origen conocimos algunas de sus cepas y también tocamos algunos de los nombres y algunos puntos que vamos a hablar hacia adelante así que sin más por el momento me gustaría agradecerles una vez más que se hayan conectado y visto un capítulo más de La Llave del Vino así que vamos a seguir aprendiendo ya saben que si conocen a gente que disfruta o que quiere aprender del vino compartan estos videos con ellos reaccionen al canal y déjenos sus comentarios qué les parece lo que platicamos del vino español el día de hoy por último me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal para que no se pierdan la información que vamos a estar tocando va a estar verdaderamente interesante y sin más por el momento una vez más muchas gracias mi nombre es Cristóbal Valdés y esto fue La Llave del Vino La Llave del Vino